una constituyente para destruir la institucionalidad democrática la asamblea constituyente en manos equivocadas o implementada apresuradamente podría convertirse en un instrumento de imposición de una agenda particular polarizante ya sea de derecha o izquierda columna de juan manuel dalán la propuesta del presidente gustavo petro de convocar una asamblea nacional constituyente produjo un amplio espectro de reacciones que reflejan las profundas divisiones políticas en el país el respaldo del ln a esta iniciativa dada la historia de este grupo armado ilegales del conflicto armado colombiano merma la confianza de un importante sector de la sociedad civil que ha denunciado el empleo de otras propuestas como la paz total para el reformismo del presidente una asamblea constituyente dependiendo de los límites que fije el congreso puede significar la reconfiguración de la estructura política y el ordenamiento jurídico colombiano en teoría es una vía para abordar problemas estructurales y buscar una transformación profunda en la justicia la economía los derechos humanos y la paz sin embargo en la práctica los resultados son impredecibles el apoyo del ln a esta propuesta podría verse por algunos como una señal de disposición hacia el diálogo y la paz pero no es clara cuál es su intención detrás de la espalda es una estrategia genuina hacia la democratización o un cálculo político con objetivos perversos las frecuentes referencias de petro antonio negri quien tenía una visión particular sobre el poder constituyente ponen en duda el apego a la institucionalidad democrática establecida en colombia es la movilización popular y la acción directa el mejor camino hacia el cambio estructural o el riesgo de desestabilización debería ser suficiente para descartarla en 2021 un inmenso grupo de jóvenes salió a las calles con justificadas preocupaciones existenciales pero producto de su instrumentalización política terminó destruyendo y deteriorando la infraestructura del país en su propio desmedel las preocupaciones de ricardo silva romero en su conducta diagnósticos resuenan en este contexto la distinción entre diagnóstico y remedio es crucial identificar correctamente los problemas de colombia es un paso pero no garantizar la efectividad de las soluciones propuestas la asamblea constituyente en manos equivocadas o implementada apresuradamente podría convertirse en un instrumento de imposición de una agenda particular polarizante ya sea de derecha o izquierda un llamado a la prudencia la eventual reforma constitucional es un asunto de magnitud monumental que debe abordarse con deliberación inclusión y transparencia la participación de diversos sectores el debate abierto y el consenso son imprescindibles para que los cambios reflejen la voluntad colectiva y no sólo la de un sector o ideología en el contexto actual los riesgos de erosionar las instituciones democráticas generar desconfianza en amplios sectores de la ciudadanía y limitar la diversidad de opiniones son obstáculos insalvables señor presidente en este momento tan polarizado y delicado lo más prudente es descartar la convocatoria a una asamblea constituyente opte en su lugar por vías que fortalezcan la confianza pública promuevan un diálogo inclusivo y sobre todo aseguren la preservación de nuestra democracia y el respeto a la diversidad de pensamiento en colombia